La Comunicación ¡Aír! ¡Qué pilla, si ya las tías matando! ¡Sali! ¡Tenid ahí! ¡Sali! Vale, salid allá Estamos viendo como ando, eh Es Andy ¡Sí,boards! ¡Si! ¡Sí,boards! ¡Pamera! ¡Sí! ¡Pamera! ¡Param vo! ¡Pamera! 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 ¡Qué cago es el tío! ¡No le ataste! ¡Que fue! ¡Que fue! ¡no se ve la puesta voy a hacer una presión de la conmigo! ¡no se ven la puesta, su vara y conmigo! ¡no se ven la puesta! ¡se ven la puesta! ¡están pranos, los hijos! ¡se ven la puesta! ¡¡Están pranos! ¡¡Están pranos! ¡¡Están pranos los hijos! ¡Pero que décadas piernas ¡No somos! ¡Ay papá! ¡¿Voy a explicar la vida? ¡Están pranos y pataron todos! ¿Quién le mataba a niños? ¡Que te mata los hijos de pie que te hagas? ¡Bueno, hay que quedarse en el cuarto!! Se hizo presente una persona alegando que era la propietaria de este lugar. Lógicamente que se le dio también información a la fiscalía, se hizo presente la fiscalía de drogas. Seguramente se va a iniciar una causa para amenazas, ya que esta persona profería toda clase de amenazas contra el personal policial, contra el secretario de seguridad y contra mi persona. Y es como que se hizo responsable y propietario de un punto de venta de drogas, algo bastante flagrante, por así decirlo. ¿Se conoce esta persona? No tenemos los datos particularmente desde la municipalidad, pero sí desde la fiscalía de drogas se va a realizar la investigación necesaria para determinar la identidad de este individuo. Eduardo, ¿la gente vivía en este lugar o lo usaban solamente como un punto de venta? No, 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 no. Estaba totalmente deshabitado y solamente se utilizaba como un punto de venta de drogas. ¿Tenían papeles de la propiedad? No, no, no. Nosotros iniciamos la semana pasada, el martes pasado, en el allanamiento que se realizó en el cual se estaba persiguiendo a esta persona que vendía droga en este lugar. Iniciamos un expediente administrativo en el cual figura en los datos catastrales que esto es un terreno baldío, por lo tanto no hay ningún plano de construcción. La propietaria figura con domicilio en este lugar, o sea que es una mujer, nada que ver con esta persona que se hizo presente en un estado de violencia total y amenazando a todas las personas que estábamos a cargo del operativo.